En el video anterior estuvimos revisando los componentes y la ubicación de los componentes para poder implementar un circuito que permitiera el venteo y tener dos niveles diferentes de presión. En esta oportunidad vamos a revisar el funcionamiento del circuito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este circuito es que tenemos dos válvulas las cuales debemos ajustar. La primera válvula será la válvula piloto de la válvula de seguridad pilotada y el ajuste de esta válvula lo vamos a llamar P1. La segunda válvula que debemos ajustar es la válvula de seguridad simple y el ajuste de ella lo vamos a llamar P2. Como regla general del ajuste tenemos que la presión de ajuste de la válvula piloto de la válvula de seguridad pilotada debe ser mayor a la presión de ajuste de la válvula de seguridad simple. Esta regla siempre la tenemos que cumplir para poder obtener el funcionamiento del circuito y de esta manera tendremos que nuestro ajuste máximo o presión máxima será P1 y nuestra presión intermedia será P2. Teniendo en cuenta esta regla general de ajuste del circuito vamos a dar algunos valores a P1 y P2 para poder continuar con la revisión del funcionamiento. Entonces vamos a suponer que a la válvula de seguridad simple la ajustamos a una presión de 1000 PSI y la válvula piloto de la válvula de seguridad pilotada la vamos a ajustar a 2000 PSI. A continuación vamos a revisar el funcionamiento del circuito teniendo en cuenta los diferentes estados de la válvula, es decir, las diferentes posiciones que puede adoptar. Como primera situación vamos a tomar cuando la válvula direccional se encuentra centrada. Recordemos que el centro de esta válvula es de tipo abierto, por lo tanto todos los puertos quedan comunicados entre sí. ¿Qué pasaría con el circuito cuando tenemos la válvula direccional centrada? Tendríamos que la bomba toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Esta línea lleva hacia la válvula de seguridad pilotada, por lo tanto ese flujo pasaría a ubicarse en la parte inferior de la corredera y a través del pasaje de la corredera también pasaría a la parte superior para llegar finalmente a la válvula piloto. En la válvula piloto tendríamos este orificio de venteo que permitiría que el flujo pase por esta línea hasta llegar al puerto P de la válvula direccional. Como la válvula direccional se encuentra centrada, todos los puertos se encuentran comunicados entre sí, por lo tanto este flujo vendría por esta línea y llegaría hasta este punto donde puede tomar dos caminos, hacia tanque o hacia la válvula de seguridad simple. ¿Qué sucede en este punto? Que la válvula de seguridad simple se encuentra cerrada y para que ella se abra se debería alcanzar su presión de ajuste, mientras que en el tanque simplemente debe vencer la resistencia de esta línea. Como el fluido hidráulico siempre toma el camino de menor resistencia entonces en este punto tomaría el camino hacia tanque. Ahora, ¿qué pasaría con la presión de toda esta línea que conduce hasta la parte superior de la corredera de la válvula de seguridad pilotada? Como toda esa línea quedó comunicada con tanque tendríamos una presión reducida, una presión mínima, aproximadamente cero. Al tener una presión reducida ubicada en la parte superior de la corredera, esta corredera quedaría en desequilibrio hidráulico. Tendría una presión más grande en la parte inferior que en la parte superior. Por lo tanto la corredera de la válvula se movería descubriendo este pasaje o este puerto de descarga a tanque. Entonces lo que pasaría es que esta válvula de seguridad pilotada se abriría a una presión reducida. En este caso tendríamos que la bomba estaría siendo descargada a tanque a través de la válvula de seguridad pilotada. Si ubicáramos un manómetro en la descarga de la bomba encontraríamos que la presión desarrollada por la bomba para poder ser descargada a tanque en esta situación sería una presión muy baja, una presión reducida. Por lo tanto lo que decimos es que cuando la válvula direccional se encuentra centrada obtenemos la descarga de la bomba a presión reducida, función conocida como venteo. Esto que acabamos de revisar lo podemos ver mejor en la siguiente imagen. Aquí tendríamos lo siguiente, la bomba toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Al llegar a la válvula de seguridad pilotada ese flujo presurizado se ubicaría sobre la parte inferior de la corredera, pero luego pasando por este canal llegaría hasta la parte superior, donde entraría en contacto con el obturador y pasaría por el orificio de venteo hacia la válvula direccional. Como en este momento la presión no supera el ajuste de esta válvula piloto, entonces ella permanece cerrada y únicamente el flujo queda dirigido hacia la válvula direccional. Pero como la válvula direccional se encuentra centrada, entonces este flujo pasaría hacia tanque. Eso quiere decir que toda esta línea quedaría a una presión reducida. La corredera quedaría en desequilibrio hidráulico teniendo una presión mayor en la parte inferior que en la parte superior. Por lo tanto la corredera se movería y al moverse hacia arriba permite que este puerto quede conectado con este, produciendo la descarga de la bomba a una presión reducida, función también conocida como venteo. La segunda situación que vamos a considerar es cuando se energiza el solenoide A de la válvula. El solenoide A lo encontramos en la parte izquierda y conmutaría esta posición de la válvula, la cual genera la conexión entre el puerto P y el puerto B y entre el puerto A y el puerto T. Entonces lo que tendríamos a nivel del circuito sería lo siguiente. La bomba toma el flujo del tanque y lo presuriza y lo envía por esta línea. En esta línea llegaría hasta la válvula de seguridad pilotada y ese flujo presurizado se ubicaría sobre la parte inferior de la corredera. También pasaría a la parte superior llegando a la válvula piloto, pero como la presión aún no supera el ajuste de esta válvula piloto, entonces continúa por el orificio de venteo hacia la válvula direccional. Por esta posición de la válvula ese flujo quedaría pasando del puerto P al puerto B, llevando hacia la válvula de seguridad simple. Entonces en este momento la presión del flujo que envía la bomba estaría en contacto con dos elementos, con el obturador de la válvula piloto y con el obturador de la válvula de seguridad simple. Pero como el ajuste de la válvula de seguridad simple es menor al ajuste de la válvula piloto, recordemos que este ajuste era de 1000 PSI, entonces la presión de la bomba empieza a aumentar hasta que llega a ese primer ajuste, esta válvula de seguridad simple se abriría. Al abrirse toda esta línea quedaría despresurizada, quedando despresurizada la parte superior de la corredera. La corredera entraría en desequilibrio hidráulico y por lo tanto se movería permitiendo conectar esta línea con descarga hacia tanque. Entonces en ese momento tendríamos que la bomba estaría siendo descargada tanque a una presión de aproximadamente 1000 PSI. Si tuviéramos un manómetro ubicado en la descarga de la bomba, veríamos que la presión que tiene que desarrollar la bomba para poder generar su descarga a tanque a través de la válvula de seguridad pilotada sería de aproximadamente 1000 PSI. Por lo tanto, en esta situación, cuando se energiza el solenoide A de la válvula, es decir, cuando se conmuta la posición izquierda de la válvula direccional, tendríamos el ajuste de presión intermedia del circuito. Esta situación también la podemos revisar con ayuda de la siguiente imagen, en la que tendríamos que la bomba toma el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Esta línea lleva hacia la válvula de seguridad pilotada, donde el fluido se ubicaría sobre la parte inferior de la corredera. También pasaría a la parte superior por medio de este canal. La parte superior de la corredera lleva hacia la válvula piloto, pero como la presión aún no es suficiente para vencer el ajuste de esta válvula piloto, entonces continúa por el orificio de venteo hasta llegar a la válvula direccional. Porque el solenoide A se encuentra energizado, la válvula direccional conmuta este puerto con este puerto. Entonces este orificio de venteo quedaría comunicado con esta línea que lleva hacia la válvula de seguridad simple. Entonces tendríamos que ese flujo se encuentra ubicado acá, en el obturador de la válvula de seguridad simple, y acá en el obturador de la válvula piloto. Entonces la presión de la bomba empieza a incrementar hasta llegar al primer ajuste. Como ese primer ajuste es este, ya que es más bajo, entonces al llegar a ese ajuste, P2, que según el ejemplo sería 1000 psi, entonces esta presión vence el ajuste, empuja al obturador hacia la derecha comprimiendo el resorte, y entonces esta línea quedaría comunicada a tanque. Lo que haría que toda esta línea quede despresurizada. Queda despresurizada la parte superior de la corredera, por lo tanto esta presión, que es mayor en la parte inferior, mueve la corredera hacia arriba y permite que este puerto quede comunicado con tanque. Y estaríamos produciendo la descarga de la bomba a la presión de ajuste de la válvula de seguridad simple. Por lo tanto tendríamos el ajuste de presión intermedia. La tercera y última situación que vamos a estudiar es cuando el solenoide B se energiza. Este solenoide lo encontramos en la parte derecha de la válvula, por lo tanto conmutaría la posición derecha, la cual genera la conexión entre el puerto P y el puerto A, y entre el puerto B y el puerto T. ¿Qué tendríamos en esta situación en el circuito? La bomba tomaría el aceite del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Ese flujo presurizado llegaría hasta la válvula de seguridad pilotada pasando a la parte inferior de la corredera. Luego a través del canal de la corredera llega hasta la parte superior donde entraría en contacto con el obturador de la válvula piloto. A su vez pasaría por el orificio de venteo hasta llegar a la válvula direccional. Y debido a esta posición pasaría del puerto P hacia el puerto A. Pero el puerto A se encuentra bloqueado. Entonces por aquí ya no podría continuar el flujo. Entonces en ese momento la presión por toda esta línea hasta la bomba empezaría a incrementar hasta llegar a la presión de ajuste del obturador de la válvula piloto que recordemos que es P1 y vale 2000 para nuestro ejemplo. Al llegar la presión a este nivel entonces la válvula piloto se abre despresurizando la parte superior de la corredera y entonces en ese momento la corredera entra en desequilibrio hidráulico se mueve hacia arriba y permite que este puerto quede conectado hacia tanque permitiendo la descarga de la bomba hacia tanque a través de la válvula de seguridad pilotada. Si ubicáramos un manómetro en la descarga de la bomba veríamos que en esta situación para poder generar la descarga de la bomba a tanque requeriríamos de que la bomba desarrollara una presión de aproximadamente 2000 PSI es decir aproximadamente el ajuste de la válvula piloto de la válvula de seguridad pilotada. Entonces en esta situación hablamos de que tendríamos la presión máxima de ajuste del circuito. Esto que acabamos de revisar también lo podemos ver en esta otra imagen donde tendríamos la siguiente situación la bomba tomaría el aceite del tanque lo presuriza y lo envía por esta línea ese flujo entraría en contacto con la parte inferior de la corredera también pasaría a la parte superior por medio de este canal llegando hasta el obturador de la válvula piloto. Como la presión aún no supera este ajuste entonces continúa por este camino del orificio de venteo hasta llegar a la válvula direccional. Como el solenoide B se encuentra energizado se conmuta a una posición en la que este puerto queda conectado con el puerto A el cual se encuentra bloqueado. Entonces este flujo ya no podría continuar. En este momento la bomba empieza a incrementar su presión hasta llegar al ajuste de la válvula piloto. Al llegar a este ajuste el obturador de la válvula piloto se mueve de su asiento hacia la derecha comprimiendo el resorte toda esta línea de la parte superior de la corredera quedaría despresurizada la corredera quedaría en desequilibrio hidráulico con una presión mayor en la parte inferior que en la parte superior por lo tanto se mueve hacia arriba y permite que este puerto quede conectado a tanque produciendo la descarga de la bomba a una presión máxima dada por el ajuste de la válvula piloto. Es importante tener en cuenta que en el análisis que realizamos anteriormente únicamente estamos considerando esta sección del circuito no estamos considerando con lo que pasa con el sistema que continúa de aquí en adelante únicamente nos interesa esta parte del circuito que es la que nos permite conmutar entre estos tres estados venteo presión intermedia y presión máxima. en conclusión lo que pudimos ver es que este circuito dependiendo de la posición que conmutemos de la válvula direccional nos permite obtener estas tres funciones las cuales obedecen a ajustes de la válvula de seguridad pilotada ya que siempre es a través de ella que se genera la descarga de la bomba. Cuando la válvula direccional se encuentra centrada generamos descarga de la bomba a través de la válvula de seguridad pilotada a presión reducida recordando que presión reducida es una presión casi nula una presión mínima esa función de descarga a presión reducida es lo que conocemos como venteo o venting. Cuando conmutamos la posición izquierda de la válvula tenemos que nuestra válvula de seguridad pilotada queda conectada a través del orificio de venteo a la válvula de seguridad simple y al tener esta válvula un ajuste menor que la válvula piloto de la válvula de seguridad pilotada entonces podemos producir la descarga de la bomba a la presión de ajuste de la válvula de seguridad simple y entonces en ese caso tendríamos la presión intermedia de ajuste del circuito finalmente cuando conmutamos la posición derecha de la válvula direccional tendríamos que la válvula de seguridad pilotada queda ajustada a la presión de su válvula piloto por lo tanto para poder descargar la bomba tendríamos que desarrollar una presión igual al ajuste de esta válvula y como el ajuste de esta válvula piloto es mayor a este ajuste al de la válvula de seguridad simple entonces hablaríamos de que nuestro sistema quedaría en su presión máxima de ajuste y entonces es así como a través de las tres posiciones podemos lograr estos tres niveles de presión venteo o presión reducida presión intermedia y presión máxima con esto hemos terminado de estudiar este circuito hidráulico los invito a suscribirse al canal y darle like a estos videos gracias